¿Cómo lo consigues? ¿Qué cosa? El moreno, digo. Escapándome cada vez que puedo. Y aprovechando este tiempo que hace, que ya sabes. Pero tú te lo trabajas, el moreno. ¿Sabes lo que pasa? Que mi mujer es fanática de tomar el sol de la playa, de estar todo el día allí. No es tomar el sol, es tirarse el día al lado del mar. Entonces, mis jornadas de playa, yo me llevo la sombrilla y la uso mucho, pero claro, son jornadas muy intensas. Pero claro, que lo mío, por ejemplo, es una putada, porque no me pongo moreno ni a tiros. Pero tú cuando... ¿Tú eres de terraza y de cafecito o no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no me pongo moreno, me pongo rojo. Es diferente, pero porque yo soy muy blanco, me pongo rojo. Y es una cosa que parezco alemán. Yo te reconozco que en contra de lo que me recomienda el médico, aprovecho mucho. Porque vivo en un pueblecito en Guadalajara, entonces me encanta lo de pasear a los perros, de pasear por el campo. O cuando me voy a tomar un café, siempre me oriento hacia donde... Entonces, aprovecho la... Pero no es bueno, ¿eh? Ya. ¿Y estás más fuerte ahora que hace años? La verdad es que tengo ya la costumbre de toda la vida y ahora me va muy bien, ahora estoy teniendo buenos resultados. Te veo muy fuerte, te veo muy fuerte. Sí, sí, sí. Tienes una musculose, me metes una hostia y me tumbas, ¿eh? Hago gimnasio, hago mucho boxeo, hago... ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. Pero ya te digo, no es un esfuerzo, me encanta el costumbre de toda la vida. Hay una novela de David Trueba que se llama Cuatro Amigos, que está muy bien. Si quieres, ahora te la regalo, aunque está subrayada en algunas cosas. No importa. Yo tengo una frase... Yo, escúchame, yo todo lo que me regalan lo pillo. Vale. Todo. Tríncalo. En los hoteles, aunque no me lo regalen, me llevo todo lo de los jabones, las maquinillas, todo. Pero bueno, perdón. Hay una novela muy bonita de esta, de cuatro amigos, que la leí un verano y hay una frase al principio que tengo subrayada que dice, yo a mis amigos no les cuento mis penas, que los divierta su puta madre. En España somos muy de entretenernos con el drama ajeno. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que es general, pero es verdad que la parte del drama, el morbo, de qué le pasa al otro malo, nos tira mucho. ¿Tú has sufrido eso, de a la gente le interesaba más lo malo que lo bueno tuyo? Bueno, no es que lo hayas sufrido de una manera especial, lo he vivido porque forma parte de todo lo que sale a la prensa, a los medios, etcétera, etcétera, eres un personaje público y entonces sí lo vives, ¿no? Y luego está este problema de la huella digital, que es un problema realmente, que actualiza muchas cosas que ya han pasado, ¿no? Pero las actualiza y las trae otra vez. Entonces a veces es contraproducente para la imagen que quieres trabajar en el momento. Claro, ya que has estado en medios, delante y detrás, digo, siendo entrevistado y siendo entrevistador y trabajando, ¿vende más el drama que la alegría generalmente? ¿Da más share, da más audiencia? La mala noticia, y eso nos está condenando, es lo que más vende. Y digo que no se está condenando porque la gran mayoría de la prensa va en esa dirección. Guerras, tragedias, catástrofes, muertes, lo bueno no vende. Y eso es malo, ¿no? Porque el bombardeo es tal que yo no sé si concuerda, ¿no? La visión que al final acabamos teniendo. El mundo se va a acabar, no se va a acabar. ¿Los medios nos quieren acojonados? Sí. Más que los medios, quienes manejan los medios. El miedo es fundamental para manejar a la sociedad y al personal. Hay que meternos miedo para que funcionemos como ellos quieren. Ahora, por lo que tengo entendido, quieres abrir una... Tú no estás viendo ahora que... Ahora nos van a meter lo de los extraterrestres, ¿no? ¿No lo estás viendo por todas partes? Esto es lo siguiente que va a venir, la siguiente amenaza. Hemos tenido la pandemia, el cambio climático, que seguramente son reales. Pero la cosa es decir, a ver con qué acojonamos ahora el personal para que haga lo que queremos. A mí hay mucha gente que dice... A Pérez Isas, compañeros de la Provisión, que dicen... Ay, Dios mío, veo una insensatez que haya gente que no se informe ni que no se ponga un telediario. Y yo me pongo el telediario y digo... Me parece casi sano no verlo muchas veces, ¿eh? No, no, no. ¿Quién dice eso? ¿Lo dice la gente? Sí, sí. Yo creo que al contrario, hay que reducir drásticamente la... La información. La información y además hay que intentar averiguar si es verdad o es mentira. Bien, bien, bien. Pero a ver quién se va a entretener ahora con eso. Ahora, por lo que tengo entendido, quieres abrir una nueva etapa. Por así decirlo, quieres que ya en el tema, por ejemplo, de las drogas y demás, que no seamos muy pasados preguntando. Hemos sido muy pasados preguntando... La cuestión es que la experiencia de cada uno sea útil. Entonces, ya ha pasado el momento en el que toda esa historia salió en televisión, luego escribí un libro y mi fin con este libro y con el siguiente, ¿no?, que se llama Empezar de Cero, mi fin es convertir mi experiencia en algo útil, darle sentido tanto para mí como para los demás. Entonces, llega un momento que me di cuenta de que no era útil hablar de ello en los medios. Me es muy útil en la intimidad, ¿no? Hay mucha gente que me escribe, hay mucha gente con la que hablo, hay mucha gente a la que procuro aconsejar, con la que hablo de eso, pero me he dado cuenta de que en los medios no es buena idea, no sirve de mucho. ¿Te has arrepentido entonces alguna vez de...? No, arrepentido no, creo que es una... son fases y ahora, llegada a esta fase, pues lo que me interesa es... ya está, ya está y todo, que lo quiera leer está ahí escrito para siempre, o sea que ahí lo tiene. Te voy a hacer una sobre drogas y no más, una. Digo, nos falta educación para con las personas que han sido... que han tenido problemas con las drogas, digo, a la hora de tratarlas, a la hora de hablar del tema, a la hora... ¿Nos falta mucha educación en España sobre ese tema? Es complicado, yo creo que no es que nos falte educación, o sea, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poco de que es algo a lo que la sociedad se tiene que acostumbrar, no a las drogas, a la enfermedad mental en general. Y luego también es cierto que son problemas, son enfermedades que la consecuencia cuando se ve desde el exterior provoca miedo, provoca rechazo, ¿no? Porque lo que ves del enfermo, ¿no? Es, ostras, primero el aspecto físico, ¿no? Las decisiones que toma, los actos que lleva a cabo. Entonces es normal que cueste, que a la sociedad le cueste, porque de entrada te tiras para atrás, ¿no? Y te alertas. Ya que ya estamos abriendo el purgatorio, subiendo el purgatorio, Alonso, siempre preguntamos por la relación con Dios de los invitados. ¿Cómo es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Eres una persona creyente? Sí, 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 creo que hay un... Hay, hay, hay algo. El otro día estaba leyendo el primer libro que escribió Arsuaga y Millas. Y Millas, sí, sí. Millas. Y porque me había leído el segundo, me gustó mucho. Y digo, voy a leer el primero, ¿no? Y Arsuaga decía una cosa muy chula, ¿no? Hablando de, 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 de cómo somos, ¿no? De la evolución. Entonces decía que, por ejemplo, los médicos en sí son poco clientes, pero que los físicos y los matemáticos cada vez más tienen la mosca detrás de la oreja. Porque a medida que se van haciendo descubrimientos, los tíos dicen, aquí tiene que haber algo, ¿no? Y es gente, ostras, que... Sí, sí. No, que, que no es un tonto que pasa por la calle. Y entonces están con la mosca detrás de la oreja porque, porque dicen, es que no puede ser que, que, que todo de alguna manera funcione. Encaje. Encaje y además se pueda expresar con una fórmula sencilla, ¿no? Entonces tienen la mosca detrás de la oreja. Y yo creo en eso. Lo que no sé es cómo es ese dios. Pero que, que está, que ahí hay algo. Que hay algo, hay algo. Está clarísimo. Digo, no rezas, pero si meditas. Sí. Creo que es un poco lo mismo, ¿eh? Es parecido. Creo que al final es un poco... Parecido, al final. Porque dentro de... Cuando decimos meditar, la gente inmediatamente dice, oriento, ¿no? Lo asocia con la meditación trascendental. Pero realmente cuando se ora, cuando se reza, cuando tú rezas un rosario, es una manera de meditar. Y en todas las religiones pasa, ¿no? O sea, que hay una manera de... De introspección. Exactamente, ¿no? De volver la mirada hacia adentro y mirar ahí. No sé por qué, algo tan elemental se nos ha olvidado, ¿no? Es un poco como lo de hacer fuego. Si yo ahora te digo, eres capaz de hacer fuego, tú miras, sí, sé hacer fuego, sé cómo hacerlo, ahora ponte a hacerlo, ¿no? Y con mirar hacia el interior pasa lo mismo, ¿no? Es como, ah, pero... Eso, pues mira, me concentro, lo miro, ostras, y hemos perdido la costumbre de algo que es muy natural, ¿no? Muy natural. ¿Tú meditas todos los días, unos minutitos? Todos los días. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu rutina de meditar? Eso me parece interesante. Pues, eh... Busco el momento de... Que estás meditando simplemente, ¿no? Te encierras en una habitación, te encierras en tus cosas. Y luego, lo más chulo es, poco a poco, a medida que vas avanzando, es... Procurar que lo que tú meditas luego, adaptarlo en tu día a día y cada momento del día. Entonces, de alguna manera, procuro estar todo el día meditando. Pero, ahora que estás muy zen y muy tal, ¿cuándo has sido la última vez que has dicho, me cago en todo? Hostia, todos los días. Todos los días dices, me cago en todo. Todos los días. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una, no sé por qué, la gente cuando... Y además a mí me pone un poco nervioso cuando veo... Te cabrea, dilo, dilo, dilo. Sí, me cabrea cuando a veces sale gente... Se ve mucho en redes y tal. Entonces, te habla de la meditación y de la espiritual. Y parece que están flotando. Y eso no es real, eso es mentira, ¿sabes? Sí, sí. O sea, la vida es... Ostras, es un desafío continuamente, ¿no? Y además la vida que nos hemos inventado es muy como muy... Entonces, no es fácil ser monje en una ciudad. Entonces, lo que significa meditar es que todos los días haces el esfuerzo de identificar eso. De luego de saber salir de eso o saber no darle importancia y tal. Pero, ostras, claro que sí. Pero es verdad que ya es de otra manera, ¿no? Cuando estoy cabreado, cuando estoy negativo, soy capaz de ponerme fuera y decir, bueno, no le hagas ni puto caso a este Alonso porque ahora están las emociones disparadas. Entonces, sé quedarme atrás y dejarlo sin que vaya más allá. O sea, es sanísimo. Pero que tú metes al Dalai Lama o al Papa Francisco en la M30 o en hora punta y yo creo que se cagan, Dios. Lo que pasa es que esos tíos en cuestión... Lo que pasa es que esos... Con perdón, ¿no? Con perdón, con perdón. Claro, tú me hablas del Dalai Lama, no es el Francisco, no es el Papa Nuestro. Supongo que también, ¿no? Pero eso es gente que lo está haciendo continuamente. O sea, a lo mejor es gente que se levanta a las cuatro de la mañana, está meditando cinco horas, que durante todo el día... Entonces, esa gente sí que está mucho más cerca de la iluminación, pero los que somos corrientes en general, claro que sí, ¿no? Pero de eso se trata, de tener armas, con qué combatir. Pero yo me cago en todo, ¿no? Alonso Caparrós, bienvenido al purgatorio de The Objective. Esperamos que nos cagamos en todo, en el purgatorio, al menos durante este tramo. Es un placer tenerte, así que gracias por venir. Y aparte voy a decir, lo digo aquí abiertamente, que lo has puesto todo muy fácil. Pues yo sufría, yo sufría, porque como me ha pillado las vacaciones por medio, lo hemos tenido que posponer dos o tres veces. Digo, estará pensando, uy, este... No, no, pero de verdad que hay invitados, cuyo nombre no diré, porque aquí somos profesionales, escrupulosos, y te lo diré después sin cámaras, que nos ponen todo muy complicado. Pero tú no, tú lo has puesto fácil. Caparrós es un hombre de televisión y de radio, de comunicar en general. Sí. De comunicar. Tuvo mucho éxito, después no lo tuvo tanto, tuvo penas familiares, ahora tiene más alegrías, se ha sabido recomponer, yo creo que ha vivido un infierno y ha sabido renacer. Tiene dos libros, yo me he leído el de un trozo de cielo azul, que me ha parecido un libro, y te lo digo en serio, y va sin muchas expectativas, diciendo, es verdad, no, no, de verdad lo digo. Te comprendo, perfectamente. Y me ha parecido un libro tan de verdad, del que no vamos a hablar demasiado, porque vamos a hablar más de Empezar de Cero, y de televisión, y de la actualidad, y de todo. Pero me ha parecido el libro muy emocionante, muy digno, porque es un libro donde uno se desnuda y cuenta algunas cosas que son muy jodidas, y que supongo que fue muy difícil. Yo también estoy muy orgulloso de un trozo de cielo azul, más que del otro, a nivel personal. Y ahora tiene Empezar de Cero, que es tu nuevo libro, que no es un libro de autoayuda. Al uso no, ¿no? No voy a comprar un libro de autoayuda, no, porque no viene ninguna fórmula, no dejan de ser experiencias mías que cada uno puede utilizar o no. Pero yo sí creo que todos los libros, de alguna manera, todos, en general, por lo menos a mí leer, siempre me ayuda, me lea lo que me lea, en un buen otro sentido. Y tanto este libro como Empezar de Cero, pues tienen vocación de ayudar, de echar un cable. ¿Empezar de Cero es olvidar el pasado, o no tiene por qué? No, no, que va. El pasado es muy útil. Y el pasado olvidarlo, además, es muy complicado olvidar el pasado. Yo quiero y adoro mi pasado, ¿no? Se trata de revisarlo, revisarlo, de amasarlo y de darle sentido. Porque si no, entonces sí que es duro, ¿no? Porque dices, bueno, es una vida muy vibrante, muy emocionante, pero no tenía sentido y era un poco lo que pasaba. Entonces al pasado hay que echarle un vistazo, porque no sirve para darle sentido a lo que hemos hecho. Y normalmente, hasta que no ha pasado, es difícil, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Claro, preguntar por qué hacías lo que hacías, o por qué tomabas esta decisión y la otra. Claro, cuando uno está metido en los partidos de fútbol, se analizan antes y después, ¿no? En el momento en el que estás, es muy difícil no tener una visión global de todo. Pues pasa un poco lo mismo con los recuerdos. ¿Es el libro de alguien que ha sacado conclusiones de haber vivido un infierno o un infierno particular? Bueno, es un libro que saca conclusiones de haber vivido una experiencia traumática, si quieres llamarla. Pero eso es algo que nos sucede a todos, ¿sabes? O sea que en mi caso fueron las adicciones, pero hay gente que pierde a un hijo en un accidente, hay gente que se pone enferma, hay gente que se arruina, no sé, tragedias, cada uno tenemos la nuestra personalidad. Entonces lo que yo descubrí, y lo que le da sentido a mi experiencia, es que eso se le puede dar un sentido y tiene una utilidad y además me ha enseñado mucho sobre lo que es la vida y sobre mí mismo. ¿Te cabrea mucho que se hable de felicidad y se hable frívolamente de felicidad? Me parece que es peligroso que se venda una felicidad fácil de conseguir o con una varita mágica y me parece muy peligroso que se venda una felicidad ligada al éxito, que esto ocurre mucho ahora en los speakers y en los coach. Cuando dan conferencias sobre superación, sobre emprender, que es una palabra que se ha puesto muy de moda, y sobre la búsqueda de la felicidad, pues está relacionado con, siempre aparece la palabra dinero y siempre aparece la palabra éxito. Y yo creo que eso es peligroso porque la felicidad no debería depender, no depende para nada de eso. Yo he tenido mucho dinero y no fui en absoluto feliz. Eso no significa que el dinero no dé la felicidad, ayuda un montón. Y a mí me gusta el dinero, pero no tiene nada que ver con la felicidad. Te voy a preguntar por ello, te voy a preguntar, digo, si ha cambiado tu relación, por las dos cosas, por el éxito y por el dinero, si ha cambiado tu relación con el dinero, ha cambiado tu idea del dinero, tu idea de querer tener dinero o de relacionarte con el dinero, que también puede ser una relación muy tóxica en muchas ocasiones, de ganar mucho dinero, de gastar mucho dinero. Es peligroso. El otro día me decía mi psicóloga, Alonso, pero el dinero no tiene por qué ser bueno ni malo, no tiene por qué. Es cierto, es cierto. No hay nada en este mundo que sea bueno o malo, es lo que tú hagas con él. Pero si es verdad, pero esto no es que lo diga yo, esto es la historia del hombre. En el momento en el que aparece el dinero o el exceso de lo que puedas guardar, empieza a aparecer la diferencia. Yo tengo más, tú tienes menos, tú tienes lo que yo deseo. La envidia. Entonces ahí empiezan las diferencias. Y luego tiene una cosa muy rara, que cuanto más dinero tienes, más quieres. Sí. Es acojonante, ¿sabes? Porque, claro, yo como soy joven, no me ha pasado, ojalá me pase eso. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó eso de tener dinero y decías, quiero tener más dinero? Sí, o sea, y la gente tiene dinero y no para, ¿no? No dice... Y dices, no hay frutas de dinero. Hay gente que ya tiene dinero para vivir el resto que le queda de vida y más. Pero aún así es, quiero más, ¿no? Tú tienes 100.000 euros y no dices, vale, tengo 100.000 euros y ya me quedo con 100.000 y a partir... No, ¿quieres coger esos 100.000 e invertirlos para conseguir un poco más o buscarte un broker que te haga no sé qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues pasa. Es un mal rollo. Dicen que la cantidad perfecta son 60.000 ahorrados. Bien. O sea, que tú tengas de 60.000 de colchón, eso te da cierta tranquilidad y luego pues que tú tengas tu manera de mantenerte. A partir de esas cifras dicen que se te empieza a ir la olla. ¿Tienen cierta tranquilidad entonces? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, tú piensa que a partir de 2017 yo empecé mi economía todavía de menos, de menos, de menos una cantidad importante, ¿no? Por los problemas que venían de atrás, ¿no? Entonces, yo he empezado de cero hace cinco años. No me va mal, no me va mal, pero... y no creo que consiga... porque vamos, tengo 52 años... Bueno, quién sabe, quién sabe. Bueno, no sé que venga un pelotazo, una lotería o algo así, o sea, no... Pero como te decía, no me preocupa en absoluto, soy un tipo muy feliz ahora mismo. Y sobre el éxito, se cumplen ahora, además se cumplen ahora justo, hace poco se ha cumplido 25 años del estreno de Furor. Sí. Exitazo. ¿Tú sabes que lo sigo haciendo? En empresas, ¿no? En empresas y es brutal. Y además muy bien ganado, muy cómodo y yo me sorprendo y me congratulo porque digo, ostras, funciona como un tiro. Lo convertimos en un team building para empresas y es brutal. Además, hace 15 años ya, ¿eh? Lo hicimos un día que me llamaron para, oye, a ver qué tal esto... Y no hemos parado, no paramos. No paramos. Así que un día te invito. Venga. He estado viendo Furor, por cierto. Era muy chulo. Claro, yo era, claro, no había nacido de hecho cuando empezó Furor y entonces lo he estado viendo. ¿Cómo que no habías nacido tú? ¿Cuántos años tienes? Yo soy en el 2000, el programa empezó en el 98. El último acabó en el 2007. Sí, pero era un niño, era un niño. Bueno, no, por favor. No, hace tiempo ya, hace tiempo. Pero lo has estado viendo, oye, me parece un programa muy entretenido. Ahora entiendo el éxito del programa. Era muy chulo, era muy chulo, era muy chulo. Y además, eran los últimos tiempos, porque ya estaban apareciendo poco a poco, ¿no? Pero en aquel momento estaba la 1 y la 2, y Antena 3 y Tele 5 estaban empezando, estaban muy incipientes. Entonces todavía se veía la tele en casa, en familia, entonces eso cuajó muy bien. Y yo cuando voy a venderlo, digo Furor. Ah, costó, venga, va. ¿Qué es el éxito para ti? También te habrá cambiado la idea del éxito. ¿Qué es para ti ahora el éxito? Una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Joder, bien, bien, es una buena decisión. Sí, 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 es una pérdida de tiempo. Porque al final es extraño. Te lo voy a explicar con una cosa que cuento en el libro de Empezar de Cero. Había un tipo, que a lo mejor no te suena, Carl Sagan. Sí, hombre, el astronauta, ¿no? Era un astrofísico, un crack. ¿El astronauta o el astrofísico? No, astrofísico. Vale, metió la bomba. No pasa nada, no pasa nada. Pero era un tipo que divulgaba muy bien la ciencia y tal, tal. Y entonces este tipo era uno de los que había hecho el proyecto de las Wyaggers. ¿Tú sabes las Wyaggers? Las naves. Las naves, pero ¿sabes? Esas son unas naves que se lanzaron al espacio sin el propósito de que volvieran. Se grabó además un disco en platino que tiene saludos en varios idiomas, música. Es como con la idea de que si alguien lo encuentra, vea una representación de que aquí existe la vida, de que hay tal, inteligencia. Y además, en ese viaje, pues la idea era que fuera cogiendo imágenes de todos los planetas y tal. Se lanzaron dos. Entonces, cuando una de ellas estaba ya prácticamente fuera del Sistema Solar, Carl Sagan dijo, vamos a darle la vuelta y vamos a observar la Tierra desde aquí, ¿no? Entonces, era ridículo. Sería, de hecho, él lo cuenta en un libro que se llama Un punto pálido en el cielo, una cosa así. O sea, en el espacio somos, te das cuenta de lo insignificante y frágil que somos. Un punto de polvo en el espacio. Nada, una porquería. Entonces, el tipo luego hacía una reflexión muy chula que decía lo absurdo que era que incluso grandes emperadores, pues que se atila, que no sé cuántos ahora, Putin, Biden y tal, se crean durante un instante de la existencia que son dueños de un rincón de algo tan así, ¿no? Pues eso está relacionado con todo lo que es el éxito. Entonces, de repente, te subes a un sitio en el que te colocan en el absurdo, en el absurdo más grande que se puede imaginar para el ser humano. Creerte algo porque el resto de la humanidad te admira, ¿no? Había una viñeta, creo que del New Yorker, yo tengo empresa en mi casa, donde se dibuja un grupo de mafiosos, de puros, de gente fumando. Entonces, están pensando un castigo para un tío que tienen ahí arrestado. Y le dice, bueno, lo primero, saquémoslo a la terraza en esta noche de estrellas para que vea lo insignificante que es. Ostras, que me encanta, me encanta, me encanta. Es como primer castigo, ¿no? Me encanta. Es decir, saquémoslo que mide las estrellas y que vea lo insignificante. Y hay un rinpo en el circulado y lo mismo, que se ve una fotografía de millones de estrellas y hay una flecha que indica un punto cualquiera y dice, tranquilícese, usted está aquí, ¿no? Como dice, ¿dónde va, no? La felicidad hay que trabajarla. Sí, mucho, mucho. Se tiene que trabajar. Es un trabajo más. Es un trabajazo, es un trabajazo. Uno puede llegar, pero la felicidad, digo, son instantes, es una sensación. ¿Sabes? A mí me gusta más que felicidad, ¿sabes, Carlos? La palabra paz. Paz. Es verdad. Porque la felicidad es, yo qué sé, un momento de subidor, de tal, ¿no? Pero lo que es la paz, el estar de acuerdo con el universo y con nuestro destino, eso sí es complicado. Porque es muy jodido, con perdón de la expresión, ¿no? Porque realmente el planteamiento de naces y te mueres y luego se acaba todo y no sabes qué pasa y encima te mueres, salvo que te pase algo, en plena de querpitú, ¿no? Viendo cómo te... Es muy complicado el destino del hombre, ¿no? Entonces, no sé por qué me está antes diciendo esto, no me hagas preguntar. Pero no, te he preguntado eso de la felicidad, si son instantes... Eso. Entonces yo creo que lo complicado es encontrar, aceptar eso y vivir en paz con todo lo que te pasa en la vida. Si volvieras a empezar, ¿volverías a dedicarte a este mundo de la comunicación? Si pudiera elegir, creo que no. Creo que no. Tal vez sea que estoy en un momento dado en el que después de 30 años, adoro mi profesión, esto que no se malentienda. Me encanta mi oficio, me encantan los medios de comunicación, pero yo creo que nuestro cerebro da para más, ¿no? Y yo tengo por lo menos una parte de mucha curiosidad con muchas cosas, de querer hacer muchas cosas. Entonces, en este momento de mi vida, te digo que no, que no. Ha sido muy divertido, ha sido muy chulo, ha sido fascinante, es fascinante, pero si pudiese dedicarme a otra cosa, lo que pasa es que tengo que estar... ¿Has pensado en qué te dedicarías? Digo, si pudieras elegir, si pudieras retroceder 30 años... Para empezar, creo que me tiraría dos o tres años de... Dices si me tirara, pues si empezara de cero, no lo sé. Porque una cosa es tener 20 años que estás lleno de tal y otra cosa es que pase el tiempo. Yo de pequeño quería ser médico, ¿sabes? Tiraba más para la ciencia, pero luego no sé qué pasó. Entonces, a lo mejor me tiraba por otra cosa. Pero si ahora me dijeras, ¿sabes qué quieres hacer? Creo que me tiraría dos o tres años modo contemplativo. ¿Sabes cuándo te decían los profesores? Estás ahí en modo contemplativo, así no... Pues me tiraría dos o tres años así. Vale, si ya para cerrar nada... ¿No te aburrirías? No, no sé si aguantaría dos o tres años, pero creo que me haría falta un periodo de pensar muy bien las cosas. Escribes en un trozo de Cielo Azul, dices... Estoy convencido de que somos luz, compasión, bondad y amor, pero también odio, ira, perversión y oscuridad. O sea, ¿tú crees que el ser humano es más bueno que malo, más malo que bueno, en la media? Por eso es tan importante estar cada día pendiente y meditar y de tal, porque... Bueno, sí creo que hay gente que nace buena y gente que nace mala, en esencia. De nacimiento, sí. En esencia, porque hay gente que dices, madre mía y tal. Pero al final, cuando he estado dando los centros de menores dando cursos a chavales que estaban prisioneros y ya con 17 años, aprendes muchas cosas. Y yo me acuerdo que me contaron que había un chico que estaba condenado porque había abusado de su hermana. Lo primero que tú dices es, Dios mío, qué horror, este tío, cómo puede ir así, repulsa. Y luego te cuentan que eso mismo se lo hacía su padre a él. Entonces, al final, ¿sabes? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde viene el odio, la rabia y tal? Al final viene de la ausencia de amor, ¿no? Y yo creo que cuando eso ocurre, el ser humano lo pasa mal y se pervierte, ¿sabes? Más que pervierte, se pierde. Entonces, yo creo que eso, en esencia, es lo que sucede. ¿Te consideras buena persona? Sí. A veces me cuesta, ¿eh? A veces me cuesta, pero en esencia lo soy. A mí a veces me cuesta ser buena gente, ¿no? Tienes pronto, si tienes jaleo, si tienes... Y sobre todo porque quiero cosas, yo deseo, ¿no? Y son cosas que los demás tienen y a veces no tal. Pero luego me contengo, luego me contengo, luego me contengo. Hay una frase de una canción de Sabina y de Fito Paez que dice Dormir contigo es estar solo dos veces, es la soledad al cuadrado. Y te quiero preguntar sobre la relación con las mujeres. Digo, si también has, tú que has conocido muchas mujeres, si te ha cambiado también con los años tu manera de relacionarte con ellas, de conocerlas, de que te conozcan... Es que yo, ¿sabes lo que ocurre? Que durante muchos años yo no me relacioné con nadie, ni con mujeres, ni con nada. Las parejas de mis hijos, yo no me relacionaba con ellas. Yo tenía primero una enfermedad y luego una manera de vivir que a mí me gustaba, si la desvinculo de la enfermedad y luego tenía una manera de vivir en la que quería hacer todo y no quería estar en el mismo sitio. En realidad estaba buscando algo, lo estaba buscando con todas mis fuerzas. Entonces durante mucho tiempo descuidé mi relación con todo y con el mundo, incluido conmigo mismo. Entonces luego, cuando pasó esa época, me di cuenta de eso, de que no había tenido buenas relaciones y de que la gente que había estado conmigo lo había sufrido. Y ahora es todo lo contrario. Claro, que tú viviste y conviviste, pero no conociste. No, 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 no conocí. Era egoísta, era muy impulsivo, creía que lo que yo pensaba y lo que quería era... Tenía toda la razón, tenía todo... Que estaba bien justificado y nada más lejos de la realidad. Pero ha sido muy interesante, porque he hecho muchas cosas, he estado en muchos sitios, he conocido a gente de todos los pelajes, he estado en lo mejor y he estado en lo peor. Entonces eso, a mí me gusta la visión que me ha dado de las cosas. ¿Y de todo se aprende? ¿Tú crees que de todo se aprende? No, no, sin duda, sin duda. Víctor Flan, que es el hombre este maravilloso, que escribió El hombre en busca del sentido, que además es un hombre que... Su experiencia es que estuvo además en campos de concentración. Decía eso, ¿no? Que cualquier momento de nuestra vida lo que tenemos que hacer, y fíjate, lo dice, en esas circunstancias es darle sentido a todo, se le puede dar sentido. ¿Sin tu mujer angélica dónde estarías hoy, si no hubiera aparecido en tu vida? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Creo que Angélica, desde luego, fue y es una parte muy importante de mi vida, es un sitio donde me apoyo. Pero también creo que aquel momento hubiese acabado bien en cualquier dirección, porque yo he descubierto mi fortaleza. ¿Cuál es? Sobre todo esa capacidad de mirar para adentro, sin miedo. Porque cuando hablo de fortaleza no me refiero a soy invencible. Ah, que está fuerte, que ya por sí está fuerte. Pero uno es fuerte cuando se da cuenta de su fragilidad, y se da cuenta de que eso es muy bueno. ¿Qué te hace llorar? Yo lloro con todo, Carlos. ¿Ah, sí? Con un anuncio de yogur, con... soy muy llorica. ¿Ah, sí, sí? ¿Lo sabía? Sí, sí, sí. ¿Con películas y con todo? Películas, escenas de pelis, y veo sobre todo con los animales, lloro mucho, como los vea sufrir, yo soy muy llorica, muy llorica. Cuando estoy con mi hija me emociono y lloro, cuando estoy con mi hijo me... A veces me dicen, joder, papá, no jodas. ¿Se para de llorar? Sí, sí, me dice, papá, no, no llores, ¿no? Yo ahora mi hija, por ejemplo, que es maravillosa, ¿no? Los dos son maravillosos, pero ahora ella se ha puesto a trabajar en la empresa con la que yo hago furor con los eventos. Para las empresas, sí, tal. Y entonces ahora coincidimos cuando trabajamos en muchos eventos. Yo el otro día estábamos en Lérida haciendo un evento y se lo dije y me he echado a llorar. Le digo, hija, que sepas que para mí compartir tiempo contigo ahora que ya te has hecho mayor y seguir... Ahí no se enfadó conmigo, ahí ya también lloro. ¿Cómo vas a trabajar con una hija? ¿Es interesante? Es fascinante. También es verdad que yo he estado mucho tiempo separado de ellos. Toda su infancia me la he perdido. Así que ahora cualquier minuto que tengo con ellos es oro. ¿Y el feminismo te ha cambiado tu masculinidad, tu forma de ser hombre? Paso de todo eso. Paso de todo eso, porque para mí es todo muchísimo más simple. Y a mí me vuelve loco, ¿no? Tantos los respeto y, por supuesto, los defiendo. Cuando digo paso de todo eso no me refiero a paso del feminismo. Los respetos, apoyo, la causa y tal. Pero he decidido que... Porque al final está ocurriendo que vas por la vida y no sabes, si te encuentras con una persona trans, cómo llamarla, qué decirle, qué hacer. Son miles de conceptos que hay que valorar, que hay que entender. Entonces, como yo desde siempre, me parece fenomenal lo que la gente quiera ser, sentir y hacer. No he tenido jamás ningún problema con eso. Y si a mí viene alguien y me dice, es que yo quiero ser un pájaro, un perro, un avión, una mujer, un hombre, tal, me parece bien. Entonces yo me ahorro toda la parte de conceptualizar un montón de cosas que están sucediendo y que al final me confunden. Pero que quede claro que no es que pase de ello. Es simplemente que lo veo desde un punto de vista, no tengo ese problema de tal. Pero si te digo, nueva masculinidad, ¿qué entiendes por nueva masculinidad? ¿Eso lo has reflexionado? No lo sé, no lo sé. Ni me importa, de verdad. Es que no... Quiero decir que no es una cosa que a lo largo del día yo creo que tenemos un tiempo limitado. Entonces, cada uno tiene que elegir a qué lo dedica. Y yo pienso en otras cosas y hago... Igual que no le dedico tiempo a las noticias, igual que no le dedico tiempo a la prensa del corazón porque lo requiere mi trabajo, pero el tiempo justo. Pero el tiempo que a mí me gusta tener para pensar, reflexionar y tal, le reflexiono sobre otras cosas que son mis cosas. No, no, si esto se lo pregunté aquí con Matamoros y me dijo, ah, no tengo ni puta idea. Al final es... Pero sobre todo eso, porque no tengo ningún problema con... Nunca lo he tenido, ¿no? De nacimiento con nadie. Y en asunto político estás... Lo mismo me pasa. Nada, ¿no te interesa? No me interesa en absoluto. ¿Te da igual amnistía? No, porque ya tengo 52 años y yo me he dado cuenta de una cosa. Tú da igual lo que votes, lo que piensas y lo que quieras. No importa. Luego estás en manos de lo que estás y cuando empiezas a entender un poco el mundo, te das cuenta de que no, no. Yo me enfado con mis amigos cuando... A mí me encanta estar en mi pueblo, me encanta. Y me encanta relacionarme con la gente, ¿no? Entonces me enfada verlos discutir por política. Cuando al final sus vidas pueden cambiar en pequeños aspectos, ¿sabes? Pero en realidad es la misma, ¿no? Y yo desde que tengo uso de razón, bueno, uso de razón, ¿no? Desde que soy un niño he visto muchos, por lo que te digo, ¿no? Muchos partidos políticos, muchos presidentes que han pasado, muchas... Y al final, que me preocupe más, menos, no sé cuántos, en realidad, salvo que yo decida ser un activista, que entonces sí me preocuparía por eso, pero en realidad creo que es... No. Y además, con todos los respetos, ¿eh? A la gente que le gusta y tal. Yo creo que no nos enteramos ni nos preocupamos por enterarnos ni de la mitad. Sale lo que dice uno, lo que dice otro, y con eso te va a salvar para mantener la conversación que toca ese día. Pero realmente no. Entonces también me lo evito. ¿Tú nunca has discutido de política? Nunca, nunca, nunca. Ah, vale, vale, vale. Discuto cuando me... Intentan hablar de política conmigo. No por su ideología. No, no, sí, en política en general. Si no es, no, mira, es que no hablo de esa. Pero entonces no votas. Sí, hombre, voto. Ah, vale. Voto. Es que es un discurso tan derrotista sobre la política. Voto, voto, no siempre, no siempre voto y tal, pero voto. ¿Pero tienes el corazón más de un lado que de otro? Tengo el corazón de la sensatez, del lado de la sensatez. Ya, pero eso van a decir, pues es este lado y otros van a decir, pues es esto. No, no, es que yo creo que se puede ser sensato desde un sitio. Con lo que no estoy es con la insensatez y con el engaño a la cara, ¿no? Y con el que te estoy diciendo algo, pero lo que te estoy diciendo es que eres tonto. Con eso no estoy. Venga de quien venga, ¿sabes? ¿Tienes líder favorito? Tampoco, tengo líder favorito. ¿Sobre televisión? Sobre el final de Sálvame, sobre el nuevo rumbo de Telecinco. Ahora estás con Susana, ¿no? Sí. O sea, digo como si fuera mi amiga. Susana Griso, digo. Estoy con Susana Griso y estoy muy, muy, muy contento, Carlos. Muy contento. Porque, ostras, yo siempre he tenido mucha suerte en la tele. Mucha suerte. Cuando tenía 24 años empecé con María Teresa Campos, que mi padre está en María Teresa. Que era la más grande que había en ese momento. Enseguida empecé a trabajar bien como presentador. Hice Furor, que es un programa que años después sigue en la cabeza de la gente y en el corazón de la gente. Lo recuerda. Hice muchos programas. Luego estuve un tiempo sin hacer televisión nacional. Me fui a un pueblo apartado. Y cuando volví, me metí en Gran Hermano, que me pareció un experimento maravilloso. Y luego en un programa como Sálvame. Bueno, antes hice Punto Pelota, que creo que también es un hito. Que también fue un reto. Luego entré en, como te digo, en Gran Hermano. Luego en Sálvame. Y ahora estoy empezando en Antena 3 con Alberto, que era el director de Sálvame. En un proyecto que empieza de cero, ¿no? Que está Antena 3 ahí cada vez, pues bueno, ¿no? Investigando, viendo cómo encaja ahí nuevas cosas. Entonces estoy fascinado porque digo, ostras, allá donde voy es una experiencia profesional brutal. Aprendo, me lo paso muy bien y me divierto. Entonces estoy encantado. ¿Cuánta importancia tuvo tu físico para empezar en televisión? Yo creo que mucha. Es decir, al ser guapo tuvo una importancia, digamos, notable. Sí, sí, yo creo que la parte de gustar y de eso fue muy importante en mi carrera. Pero eso me duró lo que me duró la juventud. Luego eso ya no pasa. Pero si es verdad que el físico, tener un físico agradecido y ser guapo... Justo eso de físico agradecido. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no lo puedo negar, ¿no? Y también me causó muchos problemas. ¿Ah, sí? La vanidad te causa muchos problemas. Sobre todo de inseguridad, de querer mantener una cosa que el tiempo te la va a quitar. Eso a mí no me pasa, en cambio. ¿Por qué no, hombre? No, no, no digo, no. Pero bueno, es un tipo muy guapete y tal, hombre. Gracias, gracias. No, pero eso me parece interesante. El ser guapo también puede ser una condena o una... Sí, sí, te crean muchos problemas. A nivel personal, ¿eh? O sea, porque al final... Ahora se ve mucho en lo que está sucediendo en las redes sociales, con las influencias y las y los y les. Pero al final ellos mismos se están dando cuenta de que esa búsqueda de ser siempre guapo es insostenible y sostenerla es muy malo para la mente, ¿no? Para uno mismo. O sea, que a ti te jodió envejecer. O sea, hay un proceso que tú, de aceptación de muchas cosas, o sea, empezar a ver el momento en el que la vida, porque la vida es muy bonita y muy cabrona, ¿no? Porque tú naces y la vida te empieza a dar, te empieza a dar, te empieza a dar, te empieza a dar y llega un momento que te empieza a quitar, te empieza a quitar, te empieza a quitar, te empieza a quitar. Y tú eso lo ves y no te lo crees hasta que pasa. ¿Cuántas veces te ha dicho tu padre, aprovecha el tiempo, que el tiempo pasa volando? Pues luego, cuando ves que empiezan a pasar las cosas y que ya no está todo en su sitio y las cosas cuelgan mal y tal, dices, hostia, ¿qué está pasando, no? Y entonces te cuesta. ¿Qué te ha costado más en el proceso de adaptación? ¿Qué te ha costado aceptar en tu, iba a decir, madurez de todo? El cambio en general. O sea, al final la conclusión es aceptar el cambio, ¿no? Pero siguen siendo lecciones de la vida. Yo creo que, aunque tiene esa parte de putada la vida, está hecha para aprender. ¿Hechas de menos Sálvame? No. No, etapa cerrada, lo siguiente. Creo que eso es importantísimo. Cerrar las etapas bien cerradas, ¿no? Eso es una cosa que se aprende cuando meditas. Tú después, cada meditación que haces, al final de cada meditación hay un... Hay un proceso en el que tienes que cerrar esa meditación, ¿no? ¿Cómo asentarla? Y yo con los proyectos en la vida me pasa lo mismo, ¿sabes? Sálvame ha terminado, mucha gente me dice, va a volver Sálvame, va a volver una versión de Sálvame, y ni lo sé y creo que no, ¿no? Pero yo no he hecho nada de menos. ¿Echas de menos a tus compañeros de Sálvame? Tampoco, tampoco. Pero porque con ellos, a ver, he hecho de menos esa cosa diaria de vernos, de trabajar juntos y tal, ¿no? O sea, sí tengo mi corazoncito y mi nostalgia. Pero yo no tengo tampoco una relación con ellos íntima, ¿no? De cuánto te he hecho de menos o de haber hablado, de ser amigos y eso. ¿No eras amigo de ninguno? Al fondo no, en profundidad de ninguno. Quizá porque yo llegué, es verdad que me pasé ahí cuatro o cinco años, pero de relación de amistad, quedábamos luego. Tomar una copa, tal, o nada. Vale, vale, vale. ¿Has podido ver algo de nuevo programa? Bueno, nuevo, ya nuevo y ya ex programa de Jorge Javier. Es que me pasa lo mismo que con la política y con determinados asuntos, ¿no? Yo la tele la veo para lo que necesito. Y se veía que se paga. Y ahora yo lo necesito para un determinado trabajo que estoy haciendo, que va de prensa rosa, pero muy concreto y tal, entonces me ciño a eso. No lo vi ni le mandé un mensaje deseándole lo mejor y luego otro diciéndole lo siento. Digo, ya no vas a poder. Ha sido duro, ha sido duro. Sí, no, no. Y está mal que la gente, alguna gente en realidad se alegre de, son puestos de trabajo al final es un trabajo y está mal siempre reírse del fracaso, sí, el fracaso, podemos decir. También hay fracasos en televisión y en la vida. No, es que siento muy mala agua, tío. No, no, la agua. Pero si es verdad y además a mí sí que me afectan, pero yo bloqueo enseguida. Ah, vale, vale. Yo veo un inicio. Primero que tengo palabras filtradas, tengo que creo que un diccionario entero. Pero como cual, como cual. Pues por ejemplo, todo lo relacionado con las adicciones y tal, insultos, en cuanto veo uno automáticamente lo pongo. Entonces ahí tengo mis filtros. Y en cuanto veo algo bloqueo, bloqueo porque me afecta. ¿Crees que no te dan a veces, o no te han podido dar a lo mejor oportunidades o más oportunidades en televisión por tu pasado con el tema de las drogas? Creo que tiene que ver. Creo que tiene mucho que ver. Porque con eso hay un problema que nos ocurre a todos, no solo a mí, que es la estigmatización. Y eso ocurre. Entonces yo sí creo que muchas veces ha podido pasar que un directivo, alguien que tenga capacidad de decisión para decirle una cosa, tenga eso en cuenta. Y es comprensible porque cuando tú buscas un presentador o lo que procuras es que su imagen sea lo más impoluta posible y que sea lo más neutro posible. Lo entiendo perfectamente. No lo comparto, pero lo entiendo. ¿Y qué te gustaría hacer en el futuro en televisión, en los próximos años? ¿Tienes algo pensado? ¿O lo que vaya viniendo? No, no, no. Prefiero dejar que venga lo que tenga que venir. Que te llame la Rosa Quintana, por ejemplo. No, 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 no. Estoy muy a gusto que quiero ver cómo crecerlo de Antena 3. Vale. Y estoy luego muy preparando charlas, conferencias, mis eventos de furor y tal. Y sobre todo, Carlos, muy importante. Bien. Tengo mucho tiempo libre. Y eso es sagrado. Entonces lo quiero conservar. Lo quiero conservar. Has tenido también épocas. Por eso estoy tan moreno y tú tan blanco. Sí, claro. Los que trabajamos, los que levantamos España, los que no. No, tengo que decirte que de verdad que es que antes me preguntabas el dinero, el éxito y tal. Yo ahora estoy muy feliz por eso, ¿no? Porque trabajo a lo mejor en lo que es la tele uno o dos días a la semana. Mis proyectos, pues, por las mañanitas los saco y me quedan muchos días de tiempo para leer, para escribir, para pensar, para irme a Portugal si me da la gana. Y eso que no gano para nada fortunas, ¿eh? Pero entre mi mujer y yo hacemos. Y tu riqueza es el tiempo libre, ¿no? Total. Vale, vale, vale. Decías hablabas antes, hemos hablado mucho de la bondad, de ser buena persona, tal. ¿Hay mucho hijo de puta en televisión? No, no hay mucho hijo de puta. Hay ambiciosos. O sea, hay ganas de tirar para arriba en los jóvenes, ¿sabes? O sea, que vas a decir que hay hijos de puta, pero sin decir que hay hijos de puta. No, no, es que yo lo identifico de dos maneras. Cuando yo era joven quería más, pero quería más sin pisarle el cuello al otro, ¿no? Pero entiendo que había gente que lo hacía. Y luego, cuando eres mayor, no es que quieras más, es que no quieres menos, ¿sabes? Si no quieres que te quiten horas. No quieres que te quiten, quieres seguir ahí, quieres estando ahí, entonces se convierte en un infierno. ¿Tú te arrepientes de haber hecho algo en Sálvame? ¿O tú lo acordas con...? Oye, pues este... Y eso que ha habido a veces de meter la pata, de decir cosas que no tienes que decir, de hacer muchas cosas que luego dices, hostia, esto me va a costar. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Pero al final miras para atrás y... brutal. Bueno, tenemos una de las secciones más queridas, el purgatorio, que son las caritas. Entonces yo pongo caritas y tú me dices dos, tres palabras de personajes muy variopintos y muy diferentes entre sí. Y el primero es Jorge Javier Vázquez, tu antiguo compañero de trabajo. Yo lo quiero mucho, se ha portado muy bien conmigo. Te escribí una cosa muy bonita sobre ti en lecturas. Sí, es que la verdad es que se ha portado muy bien conmigo. Siempre me ha dado mucho cariño, me ha apoyado mucho y yo le quiero mucho, de verdad. El siguiente, Pablo Motos. Le echo mucho de menos. ¿Ah, sí? Sí, y eso que tengo que confesar, que yo no he visto el hormiguero, por lo que te digo, ¿no? Por mi cosa anterior no lo he visto mucho. Pero yo con Pablo coincidí, trabajamos juntos. En un programa que se llamaba Channel 4. Y él me acuerdo que justo, que estaba ahí de colaborador también, estaba preparando el hormiguero. Y recuerdo su inteligencia, que es muy inteligente, y recuerdo su pasión por el oficio. Y muchas veces me acuerdo de él, porque lo veo, y además él boxea en el mismo sitio en el que yo iba a boxear. Entonces siempre que lo veo, me acuerdo de él de una manera muy cariñosa. Me acuerdo que charlabas mucho y era un tipo muy interesante. Que además daba muy buenos consejos de televisión y yo le tengo mucho cariño a Pablo. Y eso que tampoco coincidimos unos meses, no sé si un año. Una pelea de boxeo entre tú y Pablo Motos. Me pega, me da seguro. Como que te das y tú le ganas. Pablo pelea muy bien. Pero tú eres mucho más alto que él. Pero el boxeo no... Pero ahí en peso y todo, ¿tú cuánto pesas? Yo pesaré 85. Está claro que si yo le cojo una, pero Pablo se puede meter ahí abajo. Sí, es verdad, muy rápido. He visto los vídeos. No, no, Pablo siempre tiene mucho afán por el deporte y tal. Sí, sí, sí. Y yo le he visto en vídeos y el tipo boxea muy bien. No, no, no. Es rápido. A mí me ganaría. Digo, a lo mejor a tú, que a ti, que entras en boxeo. A lo mejor hay una pelea. Dejémoslo en tablas, pero puede perfectamente meterme dos manos. Lanteamos a Pablo Motos, al Hormiguero, al equipo de Hormiguero. A ver si una pelea entre Alonso Caparras y Pablo Motos se pudiera dar. No, no, no. Daría mucha audiencia. Yo boxeo, pero no me pego ya. Tengo 52 palos y yo ya no estoy para eso. A ver, María Teresa Campos. La adoro, la adoro. Fue tu madre televisiva. ¿Sabes algo? Es una cosa curiosísima que además me hace sentirme muy unido a ella. Mira, yo empecé a la televisión gracias a ella. Y ahora he vuelto a la televisión gracias a ella también. Porque yo estaba en el dique seco. Me había quedado sin Sálvame. Estaba esperando. Estaba siendo complicado que cogieran a gente de Sálvame en otros sitios. Y yo fui a hacer, cuando ella falleció, me llamaron de varios programas para hablar de ella. Porque yo empecé a trabajar con ella. Y a raíz de mi aparición en Espejo Público para hablar de ella, ahí los que deciden, dijeron, ostras, vamos a versear un software. Entonces, de alguna manera, Teresa me ha abierto dos veces las puertas a la telos. Y además era una mujer extraordinaria. Está mal, está mal. Susana Gris, justamente. Es la cosa más dulce, amable, cercana con toda la gente. Yo nunca había trabajado con ella, sí habíamos coincidido en los pasos antes de la Tres. Pero yo estoy gratamente sorprendido por su calidad humana. Ahí me cae muy bien. Y luego encima, el oficio que tiene. Ahí me cae muy bien. Que le caen muchas críticas en redes, ahí me cae bien, Susana. Bueno, pero que nos critiquen en redes es normal. O sea, no tiene nada que ver lo cortés con lo valiente. Que además, no podemos ser perfectos, nos equivocamos en lo que opinamos, en lo que... Joder, yo no opino lo mismo cuando estoy enfadado que cuando estoy relajado. Pero entonces que nos critiquen yo creo que es normal y nos ayuda. Otra cosa es el insulto, pero es normal que nos critiquen. A ver, de Susana pasamos a... Mira, Joaquín Sabina. No sé por qué lo he metido, Joaquín Sabina. No sé si te gusta, si no te gusta. Ha sido compañero, ha sido compañero. ¿Compañero en...? Porque en los tiempos difíciles, sus letras, sus canciones, su visión de la vida, ha sido buena compañera. ¿Escuchas a Sabina habitualmente? Ya no, pero antes he escuchado a Benzúd. ¿Y cómo matamos? Lo quiero muchísimo. Él no a mí, pero yo le quiero muchísimo. ¿Por qué él no a ti? Pues no lo sé. Me quiere, a mí siempre se ha portado muy bien conmigo. Pero no tanto. Pero yo le tengo un cariño muy especial porque Kiko es una de las personas, de las pocas personas, que me ayudó cuando yo volví a Madrid y no tenía nada. Y él se portó muy bien conmigo y me ayudó. Y eso a mí nunca se me olvidó. Y habla bien de él. Sí habla, sí. Es que es muy buen tío. Ana Abregón. Ana Abregón, también le tengo mucho cariño porque es un personaje de toda la vida y me inspira mucha ternura porque creo que ha sufrido, es algo, yo cuando leí su libro hay una parte que está Ana Abregón, la Antoñita, la Fantástica, la que siempre ha sido, pero luego hay una parte muy real, que es la parte de su hijo. Y ver sufrir a un hijo con algo de una forma tan bestial, ver cómo se te está yendo, pero además verle padecer, creo que no todo el mundo, creo que eso te puede quebrar. Y Ana eso la quebró. Y me inspira mucha ternura porque yo creo que sigue quebrada, ¿sabes? Al margen de que me parezca muy bien que haya adoptado, que haya hecho todo ese proceso con el esperma de su hijo y tal, eso es otra cuestión, pero yo creo que ella me inspira mucha ternura. Diana, pasamos a... Mira, Santiago Abascal, qué cambio, qué cambio de rumbo, qué higiene. Yo trabajé, no trabajé, pero coincidí mucho con él en Intereconomía. Y en las distancias cercanas es un tipo muy majete, muy simpático. En la parte política no te sé decir, porque como no lo sigo y no me interesa, no tal. De lo poco que sé, sí creo que si hubiese levantado un poco el pie del acelerador, le hubiesen salido las cosas mejor, ¿sabes? Pero creo que no se ha dado cuenta que hay cosas que la gente... Hay cosas de... Sobre todo cuando ganaron las elecciones que a nivel municipal empezaron a hacer, fue todo demasiado rápido y contundente. Y yo creo que eso hizo que la gente dijese, cuidado, ¿no? Y no hacía falta, no hacía falta. Mira, Belén Esteban. ¿Sabes lo que pasa? Que Belén... Belén es una de esas personas aparte, ¿sabes? O sea, yo la he conocido en lo personal y en lo laboral, y tú no puedes meter a Belén Esteban dentro de nada normal. Y eso la convierte en especial. Y para mí la especialidad es algo a tener en cuenta. ¿Alguna vez he cabreo contigo, Belén? Sí, sí. Ahí todos nos hemos cabreado. Y al rato ya después se le pasa. Pero no te creas, ¿eh? Belén es... Sí. Pero nunca sin que llegase el río a la sangre. Nunca se fue de plato por tu culpa. No, no, no. Y además, Belén... Tanto Belén como los Kikos, que se supone que son los más identificados, ¿no? Con aquel famoso eje del mal y todo eso. Son personas que luego saben venir muy bien a reconciliarse contigo. ¿Sabes? El perdón. El perdón y el entender que estábamos haciendo un programa para pasarnos. A ver, no me acuerdo quién es el siguiente, por cierto. Ah, mira, mira... De Amila, joder. Amila sí que no la conozco. No tengo ninguna relación con ella, pero desde luego es una periodista del copón, ¿no? Con la visión de las cosas. Muy interesante. Pues Mercedes Mila pasamos a Papadilla. La adoro, es mi amiga. Somos muy amigos. No se pronunció en el final de Sálvame. ¿No? No, no dijo nada, ¿no? No sé, pero creo que hace poco se enzarzó con lo de los cuentos chinos. Algo me dijeron. Ah, sí que sé. Creo que no acabó muy bien con Sálvame. Papad tiene una cosa maravillosa. Si tú estás a su lado, te lo vas a pasar muy bien. Pero no en el sentido de... Sino que te transmite muy buen rollo, muy buena energía, mucha risa, mucha energía. Y eso no lo tiene todo el mundo. O sea, es capaz de hacerte reír, de hacerte que hagas locuras, de sacarte de tu sitio de, yo qué sé, ¿no? De amargura y llevarte a donde ella quiera. Y eso... Aclaro, por cierto, que Papadilla y Carlos Padilla no pertenecen a la misma saga familiar. Yo te iba a preguntar, te iba a preguntar. No pertenecemos, ni nos conocemos, ni nada. Pues deberías traerte ahora un día, porque es muy interesante todo lo que cuenta. ¿Tienes tu teléfono? Sí, yo lo voy a tener. A ver, Papadilla, que se viene. Yo se lo digo y a ver si se viene, porque os va a hacer un regalo, es un regalo. Venga. Gabriel Rufián. Me encanta. Me encanta. Pero no por su ideología y tal. Me encanta, Lufián. Creo que es un tipo que tiene un... O sea, tiene un don natural y especial para la comunicación. Podría hacer lo que le diera la gana. Cine, teatro, lo que hace se le da muy bien. Pero el tipo cuando argumenta, cuando tira a matar o cuando reflexiona y tal, tiene todo un lenguaje corporal y tal innato. Que lo hace un grandísimo comunicador, además de ser muy inteligente. A mí me encanta, me encanta. Bien, 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 bien. Me pasa como con... A ver, ¿con quién? No, con este hombre me pasa como con Alcalá y con figuras como Alcalá, Nadal. Que es gente que da igual cómo jueguen. Te gusta verlos a ellos, ¿sabes? Te gusta ver a Rufián. Bien, bien, bien. Te pones lo que dice en el Congreso y dices, qué bien habla, Rufián. Qué bien. Muy bien. ¿Y sabe el Pantoja? Uf. No lo sabría decirte. Ahí te imaginas que dices, me encanta también. No sabría decirte qué tipo de persona es. No lo sabría decir. Que ha sufrido mucho, siempre procuro mirar esa parte de la gente, seguro. Pero no sabría identificártela, no sé qué decirte. Es tanta la información que tengo de ella, de tantos sitios, que no sabría qué decirte. Y el siguiente, la siguiente es... La adoro. Son, son, son. La adoro, la adoro. También empezamos a coincidir en Telecinco y luego coincidimos en Canarias, porque estaba la feria del libro como autores y nos fuimos a cenar una noche y a partir de ahí, con mi mujer y su pareja, en algún momento, y a partir de aquel momento dije, está... Han hablado muy bien de esos soles, ¿eh? Esta mujer es para toda la vida, es maravillosa. Aparte es una muy buena persona, es estupenda, muy divertida, muy profesional, muy todo. ¿Y la... y el último es? Este es un tipo maravilloso. Me encanta, me encanta verlo escuchar. Este es un tipo estupendo, este es un tipo que ha salido de grandes dificultades, que ha luchado y lucha cada día por no perder el camino, que es un gran tipo, es un gran tipo. Y está fuerte, ¿eh? ¿Está fuerte, sí? Está fuerte, un galán. Pero natural todo, no tomas ahí nada de un... O sea, es que esta gente sabe, hay gente que... Hombre, a ver, me tomo los batidos de proteína. Me refiero a eso, no me refiero a que te pinchas cosas, me refiero a... No, no, porque luego está la... que también me parece bien, pero... Bueno, pues a mí eso no, a mí eso no, ¿eh? Batiditos sí, ¿no? Una cosa así de... Batiditos sí, eso sí. Las claves de huevo dicen que, ¿no? Tampoco soy tan así, yo por la mañana napolitana y croissant con mantequilla. Sí que voy a gimnasio y me voy a... ando rápido. ¿Pero vas todos los días? Cuando me permite la vida. Yo te veo más de... porque te veo buen tipo, no por nada, pero te veo de mucha cervecilla. Sí, sí. ¿Verdad? Pero, 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 pero bien, bien, bien. Tú eres de los de... de los de... empiezo así por la tarde y acabo... Sí, ¿a que sí? Vaya imagen esta de... no, no, que va, eso es lo mejor ahora, eso se lleva mucho, pero... Aparte, yo soy de Granada, que es una ciudad maravillosa para... tomar cosas, para salir, para conocer gente, para... Granada es brutal, ahí estudio a mi hija y fue maravilloso porque... Pues tu hija la verdad, y va a verla y... A lo mejor nos hemos encontrado, incluso, en una noche... digo, de vernos, de vernos. Cuidadito, ¿eh? A los Agaparrós, quede con Dios, gracias, eh... Cuídate y suerte de la vida. A ti.